Un bolero de Argentina No te detengas a mirar Y ramas muertas del rosal Que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor Que es la razón para soñar Y amar Yo Que haya luchado contra toda la patria Tengo las manos tan deshechas de apretar Que no te puedo sujetar No te detengas a mirar Y seré en tu vida lo mejor De la neblina de la fe Cuando me llegues a olvidar Como es mejor el mismo aquel Que no podremos recordar No te detengas a mirar 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 Ay, te detengas a mirar Tus ojos me recuerdan Una estación vacía El tren que parte en medio De la broma Si parpadearon Tu bola gabardina Abro el paraguas Porque es preludio de lluvia Tu mirada Tus ojos me recuerdan Una estación vacía El tren que parte en medio De la broma Si parpadearon Tomó la gabardina Abro el paraguas Porque es preludio de lluvia Tu mirada Tu mirada Tu mirada Tu mirada Tu mirada